¿Qué es esto? Un check número. Check a fecha. ¿Ah, es tu número? Ya se van. me voy a quedar solo con los amigos colombianos que yo voy a ir Oliver Oliver, vale amigo chao, encantado, un placer oye, mejorate, gracias por todo gracias a ustedes, muy amable, suerte que Dios te bendiga gracias por todo amigo vale, chao, cuídate, gracias gracias a ustedes, por todo mucho gusto, encantado después yo les mando el teléfono con ellos de Cartagena, vale, cualquier cosa cuando deseen ir otra vez, está mi casa a la orden, gracias vale, suerte no se te caiga nada, vale llevas todo cartera, todo, Mauro chao ahí está llamar a cualquier lugar si cuidado si yo creo que me voy a volver loco unos días acá vale, feliz feliz viaje muchachos suerte que les vaya bien éxitos vale es duro haber viajado todo esto con con el Mauro mi amigo y quedar solo pero lo bueno es que estoy acompañando y seguirnos tengo que esperar los repuestos de mi teléfono también que me lo puedan mandar acá son lo malo que estoy incomunicado no me gusta eso no sé cómo el único número que tengo es el de mi mamá porque me lo sé pero no hay que darle es parte de la aventura de estar solo sí las despedidas son duras pero luego me volví a dar cuenta de que es el paso a conocer nuevas personas y de que nunca estar realmente solo ahí estaba Oliver un colombiano de 40 años que había dejado todo para recorrer Chile desde la Patagonia para mí él era como una especie de rambo ya que había sufrido un accidente antes de dejar su país lo cual le había provocado una fractura en su fémur y eso hacía que tuviera muy poca movilidad en su pierna además no tenía carpa lo que lo obligaba a dormir solo con su saco en la intemperie y como si fuera poco tenía su cara inflamada por una infección en una de sus muelas bueno tenía ciertas habilidades ya que era ex comando de su país pero no era razón para dejar que durmiera afuera yo andaba con una carpa para cuatro personas así que le dije que se quedara conmigo qué clase de personas seríamos si no ayudáramos a alguien cuando lo necesita si tenemos la posibilidad de hacerlo en fin ese día había formado una nueva amistad y estuvimos todo el día lavando ropa y organizando ciertas cosas en el lugar donde nos estábamos quedando bueno ya dábamos ropa fuimos caragua y llamamos mi carpa ahí ahora te voy a ver si vendemos algunos cuchillos bueno chicos yo me voy ¿vas a alcanzar? no tienen que ir a ponerse el antibiótico si no quiero ponerme un antibiótico no puedo dejar de ve nomás hoy me lo van a quitar ahorita oye duele caleta pero la penicilina te la ponen si pero tú sabes ya uno de combate póstelo ahí ponga la mano ahí ¡ah! chao con el sector no no La madera, la madera activa del sector. La madera, la madera, la madera activa del sector. Al pasar los días, se formó otra familia mochilera. Todos teníamos distinto carácter, distintas habilidades, pero todos aportábamos algo a esa pequeña comunidad. La madera, la madera activa del sector. La madera, la madera activa del sector. Así que no sé qué vamos a hacer, vamos a esperar supongo a que pasen, pero igual me da miedo que hayan sacado mis cosas y todo eso. Vamos a intentar acercarnos un poco a donde nos estábamos quedando. Si nos echan de ahí, nosotros quedamos en la nada porque aquí no conocemos otro lugar donde quedarnos. Ahí viene el marabinero. ¿No devolvemos? No, no. No bajamos por aquella calle. No, hace, no, pesquillo. ¿Ah? Que no digáis nada. Hace como que somos de un hostal de acá. Acá van de pasar. Pero buena energía la de nosotros que nos fuimos, ¿no? Sí, nos fuimos justo. ¿Tú habías dicho eso? ¿Qué habías dicho tú? Estabas seguro que había algo y por eso estabas apurado. Te dije, vámonos, vámonos. Y justo llegaron cada venir. Ahora vamos a ver qué pasó. Ya nos estamos acercando. Bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó a los Paco? Sí, hermanos. ¿Qué pasó? Me ponen venidos con detalletes granadas y nosotros a puro camotazos y nos echamos. Nosotros a las tibas nomás. Estabamos de los árboles así. ¿No, pero no le dijeron nada? No, llegaron acá y nos dijeron que venían con un viejito. Que el hueón era dueño de esta tierra y estaba enojado porque estábamos rompiendo los árboles. Estábamos rompiendo el cerco, esa fue como la huella. Pero vinieron con un viejo. ¿Y ahí qué onda nos tenemos que ir? Y nos dijeron que nos tenemos que ir de acá y que iban a venir como a las 5. ¿A las 5? Sí, 5 y media. Entonces nosotros lo que estábamos pensando es tranquilamente desarmar nuestras cosas y nos vamos a movilizar hacia las playas de allá porque... Porque esto nos ofrecieron el... Hoy tienen que ir a los campings. Nosotros dijimos, pero no podemos ir a campings tan caros. Con mucha plata, ustedes dirían... Yo exigí un camping municipal. Vamos a ir a San Pedro. Pero que revisaron las carpas. Acaba de llegar la policía. Tuvimos a lidiarse con ellos así que no nos partearon. Nos dijeron que nos fuéramos. Que no podíamos ir para acá. Vamos a encontrar una solución. Ya, entonces no era tan terrible como pensaba. ¿Qué pensaste? No, yo pensé que se lo habían llevado. Nos cargaron con más drogas y nos fuimos a la crema. Sí. Bueno, tuvimos que desarmar. Así que nos vamos a cambiar. No, ahí justo se hace como un barranco así. No es plano para carpas. No es cierto, eres plano. Y más allá comienzan los... También nosotros vamos con terreno... Entonces, ¿qué tú dices? Que tenemos que cruzar. Ya los uruguayos se fueron para allá, para los árboles. ¿Cruzaron? Se fueron para allá. Yo no sé si han cambiado tanto valor. Yo creo que sí. ¿Y tú te quieres meter aquí? Ay, es mínimo nomás. Que no quiero alejar mucho. Claro. Estamos nosotros también. ¿Ya viste? Los cartones hay que ver como igual. Vamos a pasar. Vámonos. Hola, amigo. El amigo aquí. Estamos buenos. Pronto a cruzar. Los pacos nos sacaron del terreno que estaban. Llegaron con los dueños del terreno. Entonces pensaron que estábamos contaminando el sitio. Ahora queremos ver si formalizamos. Y nos buscamos una gruta del otro lado del meano del desierto. Pero tenemos que cruzar el río. Trataremos de que todo nos salga bien. Y que las cosas sigan fluyendo. Y hoy, bueno, seguir compartiendo aquí con Ítalo y con los amigos de aquí. Que estamos aquí, bueno, mochileros mundiales de aventureros. Exacto. Vale. Síguenos, vamos. No se ve, pero ya lo instalamos en otro lado. Y ahora vamos al pueblo. Estamos en San Pedro de Atacama, en el pueblo, de noche. Vamos a ir a la plaza central. Está vacía la plaza. Así que nos vamos a ir al otro lado. Está carabineros de Chile. Gracias por sacarnos de nuestro Club Hippie. Y los muy caras duras les vamos a pedir que nos carguen un teléfono. Está loco. Qué bacán. Y los muy caras duras. ¡Gracias! 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 Yo soy Javier, de Costa Rica, viajando con la musiquita, tocando en los bares, en los restaurantes y en la calle con los artistas que me encuentro, ¿no? Y bueno, un estilo de vida muy deseable, la verdad. La paso muy bien y siempre conociendo gente nueva, aprendiendo muchísimo. Y empezamos. ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿De dónde? Venezuela, Chile, Francia, Costa Rica, Colombia. Yo ya iba a decir nada otra vez. Somos casi hermanos. Bien, viajando hace dos años, ella la conocí en Lima, ahí la conocí ahorita, pero todo fluye, la misma armonía siempre. El arte nos une. Contando las pocas monedas, ninguno da billetes, graves también. Aquí suele pasar. Tienes que poner más billetes en el gorro. Más billetes, menos monedas. J.T. J.. J.T. J.T. I.T. J.T. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.